En la película Troya, Aquiles le dice esto a Briseida. Nunca serás más hermosa que ahora. Jamás volveremos aquí. Esta misma idea se encuentra resonando en la novela magistral de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, donde la obsesión por la belleza y su inevitable decadencia se entrelazan de manera inquietante. La obra nos transporta a la alta sociedad victoriana de Londres y nos presenta a Dorian Gray, un joven apuesto y encantador que cautiva a todos aquellos que lo rodean. Su retrato, pintado por el talentoso Basil Hallward, capta la esencia de su juventud y belleza, pero también encierra un misterio siniestro. Dorian, en su búsqueda desesperada por mantenerse siempre joven y atractivo, hace un pacto que cambia su destino. A medida que los años pasan y él se sumerge en una vida de placeres desenfrenados y actos inmorales, su retrato envejece y muestra los estragos de su depravación. La novela nos sumerge en una reflexión profunda sobre la belleza, la vanidad y las consecuencias de nuestros actos. Wilde, con su prosa elegante y penetrante, nos invita a cuestionar las normas sociales y la búsqueda obsesiva de la perfección física. A través del personaje de Dorian Gray, vemos cómo la belleza externa puede ocultar una corrupción interna que se manifiesta en el reflejo de su retrato. El retrato de Dorian Gray es una obra maestra que nos sumerge en un mundo de belleza, decadencia y moralidad. A través de sus páginas, Oscar Wilde nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la belleza física, los dilemas morales y la importancia de la integridad personal. Es una novela que perdura en el tiempo, recordándonos que la búsqueda desmedida de la juventud y la belleza pueden tener consecuencias devastadoras.